No es bueno en estos momentos, si queremos continuar por la senda de la recuperación económica que comenzó en el año 2014 después de las reformas, subir impuestos. Creo que es un enorme error, creo que es una gran equivocación y creo que no ayuda en absoluto a consolidar la recuperación y a seguir creando empleo en España. No es bueno que lo haga ni el Gobierno de la Nación, que no lo hará, ni los gobiernos autonómicos, muchos de los cuales los gobiernos de izquierda lo están haciendo, ni tampoco los gobiernos municipales. Gracias. 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 Gracias.